¡Contadores! Vamos a hacer los contadores. ¿Y qué son los contadores? No pasa nada si no sabes nada hasta ahora. ¿Pero qué es un contador? ¡Mare Cristina! Ya lo sabes. Un contador no es más que un aparatito que cuenta, ¿no? Es decir, por lógica, estás estudiando electrónica digital y dices, pues un contador evidentemente es un aparato que tiene una serie de patillas por las que te saca el número por el que va contando. Y cuenta los flancos de subida o de bajada de un reloj, los pulsos de un reloj. Es decir, imagínate este contador, va a contar, este es el clock, reloj, y por aquí, en estas salidas que se suelen llamar Q, Q3, Q2, Q1 y Q0, ¿cuál es la menos significativa? Q0, la que pesa 1. Luego está la que pesa 2, que es Q1, luego la que pesa 4, que es Q2, y la que pesa 8, ¿no? Normalmente te pongo un 4 porque normalmente es de 4 salidas, ¿vale? Entonces, al principio pues estará con ceros, en estado normal no está contando nada, o sea, no ha contado nada todavía, imagínate que no ha pasado nada. Imagínate que lo que viene esto es de un sensor que cuenta, yo qué sé, meteoritos de extinción masiva en el planeta Tierra, y no ha llegado ninguno, un 0, pues se queda con 0, y puede estar milenios con un 0, ¿vale? Entonces, pero de repente llega un simpático meteorito, ¡uy! un pulso de reloj, ¿de acuerdo? Y entonces él lo que hace es contar, dice, ¡uy! uno, ya tenemos un meteorito, y de repente, por mala suerte, llega otro pulso de reloj, dice, ¡uy! pues dos, ¿no? Y llega otro pulso, ¡uy! otro meteorito, ¿estamos teniendo mala suerte? el 3, ¡uy! otro, ¡qué mala suerte! El 4, 1, 0, 0, otro meteorito, el 5, 0, 0, 1, y así, él te va contando en binario, ¿de acuerdo? El hecho de eventos, y a lo mejor después de 5 meteoritos pasan otra vez 6.500 millones de años hasta que pasa otro meteorito, y se queda memorizando este asunto, y no cambia. ¿Qué más hay que saber? Hay que saber un par de cositas, porque tiene alguna patilla más que es útil saber cómo funcionan para poder conectar varios, porque cuando, esto, claro, esto te va a contar hasta el 15, hasta el 1, 1, 1, 1, 4 más 8, 12, más 2, 14, más 1, 15, y después del 15%, por cierto, se reinicia, o sea, esto no cuenta más de 15 meteoritos, o botellas, lo que tú estés contando, entonces es importante saber cómo funciona y cómo está hecho por dentro para poder conectar varios, ¿vale? Y luego, pues saber, porque si no, no funcionan, si no pones todas las patillas a lo que tienen que estar, ¿vale? También decir, así para empezar, que lo que en realidad cuentan es flancos, aquí, por ejemplo, este, que tiene este símbolo con la flecha, significa que cuenta flancos de subida, no tanto pulsos, sino flancos, es decir, cuenta este evento, y luego cuenta este evento, y luego cuenta este evento. Habría contado lo mismo si esto es así, ¿sabes? O si hubiera sido así, porque lo único que cuenta son flancos, y esto ocurre en flancos en los tres cronogramas del reloj que te he dado, ¿vale? Y este que tiene una burbujita, lo que cuenta son flancos de bajada, es decir, cuando pasas del 1 al 0. Aquí cuenta, aquí no cuenta, aquí no cuenta, aquí no cuenta, aquí cuenta, cuenta aquí, cuentan los flancos de bajada, ¿vale? Bueno, vamos a rearnos menos y a ver cómo funciona este asunto. Para ello, tenéis que entender cómo funcionan, o acordaros de cómo funcionan los flip-flops, ¿vale? Os recomiendo que veáis el curso de flip-flops y que los dominéis, porque van a ser de ahora en adelante lo más importante para entender contadores, registros, memorias, alus, todo. Los registros ya van a ser lo más importante que tenéis que tener en la cabeza, así que los tenéis que dominar. En cualquier caso, si no los domináis, un repaso rápido. ¿Qué pasa si tengo, con un flip-flop se puede construir un contador de un bit? ¿Vale? ¿Y cómo es eso, profe, cómo es eso? Pues con un contador, con un JK. Os habláis del JK, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande. Bien, el JK era un flip-flop que cuando tú le dabas aquí un flanco de bajada, ¿veis que puedes dar vuestra brujita y la flechita? Cuando hay un flanco de bajada, es decir, cuando hay aquí una movida así, clac, entonces él se activa y ejecuta, y por la salida Q, da lo que tenga que dar. También está la salida Q negada, que te puede ser útil. ¿Vale? ¿Y el JK, qué tenía que estar? Pues mira, te lo recuerdo. El JK, si estaba a los dos a cero, cuando llega el pulso, el flanco de subida del reloj, la salida, ¿qué se pone? La salida se pone al estado que estaba anteriormente. O sea, que no cambia, que se queda como estaba. Bien. Si le llega un 1 por la K y un 0 por la J, entonces él se pone a cero. K es de KO. Esto significa que se pone a cero. Si le llega el 1 por la J y un 0 por la K, J, no sé por qué motivo, significa ponte a 1. ¿Vale? Y entonces él se pone a 1. Ponele la Q a 1. Y si te llegan el J y la K, ya sabéis que el J significa ponte a 1, el K significa ponte a 0, y si le doy a las dos a la vez, ¿qué hace? Se vuelve loco. Bascula, que dicen. Hace del flip, hace flop. Y entonces se pone a lo que estaba anteriormente lo contrario. Es decir, que estaba a 1, pues se pone a 0. Que estaba a 0, pues se pone a 1. Que estaba a 1, pues se pone a 0. Es decir, este es el estado que me interesa a mí con los flip-flops. Bueno, con los contadores en concreto. ¿Vale? Este está. Que tengo los dos a 1. Ese es el único estado que voy a funcionar. Es decir, que el J y el K están los dos conectados a alimentación, a 5 voltios. VCC, 5 voltios. ¿Vale? A partir de ahora es posible que hasta se me olvide ponerlo, porque siempre van a estar a 1. ¿Vale? Es decir, esto, profe, esto ya lo has explicado tú cuando diste el curso de flip-flops. Esto es un tipo T, efectivamente. Puedes decir que es un tipo T. Con su relojito y su tipo T. Su Q y su Q negada. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Pero aquí está la cosa. Aquí está la cosa importante. Cronograma. Yo sé que soy un pesar de los cronogramas, pero es que los cronogramas son los que mejor describen el comportamiento del aparato. Es decir, ¿tú cómo prefieres aprender a hacer funcionar tu Xbox, tu tele o tu móvil? ¿Leyéndote el taco de instrucciones? ¿O poniéndolo a prueba? Poniéndolo a prueba. Y así vas aprendiendo. Si te queda mejor, pues es lo mismo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo funciona este aparato que tengo aquí? Pues, fijaros. Hemos dicho que es un flip-flop tipo T o con JK con las entradas unidas. A1. Es decir, que cada vez que le llega un flanco de bajada, él va a vascular. Pongamos que empieza teniendo un cero. ¿Vale? Imaginaos que empezamos teniendo un cero. Un cero. Y hasta que no llega un flanco de bajada, que está aquí, ¿veis el flanco de bajada? Él no bascula. Llega el flanco de bajada y cambia. De cero a uno. Ah, muy bien. Y sigue así hasta que no hay otro flanco de reloj. Y cuando llega el siguiente flanco de bajada del reloj, dice, lee las entradas, que son JK, que significan uno. Que está a las dos a uno, que significa, que significa, que significa, que significa, que significa esto. Q sub n menos uno negada. Que no te asustes con las matemáticas. Lo único que significa es que bascula. Cambia. Que tenía un cero, se pone a uno. Que tenía un uno, se pone a cero. Es decir, el estado anterior, negado. El estado anterior, n menos uno, porque este estado lo he llamado n, pues el estado n menos uno, pero lo contrario. O sea que, estaba uno aquí, pues cambia a ser cero. Y no cambia hasta que no vuelva a haber otro flanco de bajada, porque solo los flancos de bajada, él cambia. Así se te queda. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como un contador de un bit. Un contador de módulo dos, que dicen. Mod dos. ¿Por qué de módulo dos? Porque puede contar dos estados, o el cero o el uno. Puede contar dos cosas. Porque sería un contador, pues, solamente cuenta uno, dos, y cuando, fíjate, ¿cómo está Q0? Q0 durante todo este tiempo está a cero. Durante todo este tiempo está a uno. Está a cero, está a uno, y durante... Y ya está. Ya he terminado de contar cero y uno. Y luego, pues, vuelve a empezar. Cero, y luego otra vez uno. Y luego vuelve a empezar. ¿Sí? ¿Vale? Bien, bien, bien. La cosa está, se pone interesante, cuando utilizo dos flip-flops. Igual, JK, siempre JK, los dos, y las salidas, K y J unidas, a uno. Esto siempre igual. ¿Vale? Siempre igual. Ahora, si cojo este flip-flop y en vez de poner uno, lo pongo, pongo dos de ellos. Fijaos lo que voy a hacer. Los voy a unir. La salida de uno va a atacar a la salida de otro. Y a este le voy a llamar Q0 y a este le voy a llamar Q1. ¿Vale? Si queréis lo saco aquí un poco más, para que se vea un poquito mejor. Y es un contador de dos flip-flops. A ver cómo funciona. Yo tengo un reloj aquí, que va a estar haciendo, pues, contando eventos. Pues, de repente cuenta uno aquí, de repente pasan dos días y cuenta otro, de repente cuenta tres seguidos, lo que sea. Me da igual. Yo aquí, en el cronograma, para hacerlo menos lioso, les he puesto todos seguidos los pulsos de reloj. ¿Vale? Y observamos que, efectivamente, el primer flip-flop, el flip-flop 0, que era Q0, se activa por flancos de bajada. Es decir, que se activa en este momento, 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 en este momento. En este momento, solamente los flancos de bajada, él va a cambiar. Y suponemos que empieza por 0, y pues está con 0 hasta que hay un flanco de bajada. Y en el flanco de bajada, él bascula. Y se pone 1. Y aquí bascula, y se pone 1. Y aquí bascula, y se pone 0. Y aquí bascula a 1, a 0, a 1, a 0. A 0, a 1, a 0. Y aquí se volverá a poner 1. Fenomenal. Igual que antes, lo mismo que antes. Ahora, ahora. Pero aquí hay otro flip-flop. Este era el flip-flop 0. Este es el flip-flop 1. que tiene una salida que se llama Q1, ¿no? ¿Y a qué obedece este flip-flop? Este flip-flop obedece a su reloj. Y fijaros de dónde viene su reloj. Su reloj viene de Q0. ¡Ah! O sea, que cada vez que hay un flanco de bajada en Q0, el flip-flop número 1 va a bascular. Es decir, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que cada vez que hay un flanco de bajada en Q0, aquí, aquí, aquí y aquí, el flip-flop número 1 va a bascular. Imaginar que empieza con 0 y no bascula hasta que no recibe un flanco de bajada por su reloj, por aquí, que es la salida de Q0. ¿Me explico? O sea, que él sigue a 0 hasta que haya aquí. ¡Uy! Lo mismo que hacía este con el reloj, ahora este lo hace con Q0. Es su reloj. Mi reloj es Q0. ¿Vale? Flanco de bajada, basculo. Flanco de bajada, basculo. Flanco de bajada, basculo. Flanco de bajada, basculo. Basculo, basculo. Basculo. ¿Vale? Esto, si te fijas, es... Aquí pone 0, 0, ¿no? Esto es un 0. Aquí pone 0 y 1. Si Q1 es más significativo y Q0 es menos significativo, el 0, 1 es el número 1. Es el número 1. Y el 1, 0, si te fijas, es cuando esto es 1 y esto es un 0. Esto pesa 2, esto pesa 1. Esto es el número 3. Perdón, el número 2. 2 más 0, 2 más 1, 2 más 0 es 2. Aquí tengo dos 1s. Dos 1s, ¿qué es, queridos? Dos 1s es el número 3 en binario. ¿Y después qué vendrá? ¿Qué pasará? Yo creo que ya tenéis la intuición. Que cuando llegas a tu final de la cuenta, vuelve a empezar, fíjate. 0 y 0. O sea, que vuelvo de 0. Y luego 0, 1. Uy, el 1. El 1, 0. Uy, es el 2. El 1, 1 es el 3. Y luego 0, 0, que es el 0. O sea, que aquí se recicla. Vuelve a empezar. ¿No? Como cuando te deja tu novia. Te reciclas y vuelves a empezar. ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Movirte? No. Vuelves a empezar. Pues el contador cuando llega al máximo, vuelve a empezar. Se ha reciclado. Cuenta cuatro estados. El 0, el 1, el 2 y el 3. Cuenta hasta el 3. Esto es lo que se llama un módulo, un contador módulo 4. ¿Por qué? Porque cuenta cuatro estados. Cuenta el estado del 0, el 1, el 2 y el 3. Cuatro estados. Es decir, ¿vale? Cuenta hasta el 3. Es un mod 4. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si le pongo tres flip-flops? Bueno, si le pongo tres flip-flops, muy fácil, profe. Muy fácil. Eso yo lo podría deducir ya. Yo solo. Estoy seguro. Si tengo tres flip-flops y los uno igual que antes. Es decir, que Q0 ataca al flip-flop número 1. A Q1. Que ataca a su vez al flip-flop número 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que antes. Es decir, el flip-flop 0 va a obedecer a los cambios del reloj principal. Este reloj. ¿Vale? Y cada vez que hay un flanco de bajada, él va a cambiar. Por el dibujo. Mirad qué bonito. ¿All right? Muy bien. ¿Qué va a hacer el flip-flop número 1? El flip-flop número 1, como es lo mismo, está cableado igual, va a hacer lo mismo. Pero no obedeciendo al reloj principal, sino obedeciendo a Q0. Lo que salga de Q0 cada vez que en Q0 hay un flanco de bajada, él va a cambiar. Ajá. O sea que cada vez que hay un flanco de bajada aquí. Es decir, aquí, aquí, aquí y aquí, él cambia. Muy bien. ¿Y qué hace el flip-flop número 3? Pues que cada vez que hay un flanco de bajada en Q1, aquí, cada vez que hay un flanco de bajada aquí, él cambia. Es decir, cada vez que hay un flanco de bajada, es decir, aquí y aquí, él cambia, se empieza con 0. Cambiará aquí y sí, y cambia aquí. ¿All right? Y fijaros, 0, 0, 0, que es el 0, 0, 0, 1, que es el 1, porque ahora Q2, Q1, Q0, son el que pesa 1, 2 y 4, como siempre. Entonces, 0, 0, 1 es el número 1, 0, 1, 0 es el 2, 0, 1, 1 es el 3. Entonces, 1, 0, 0 es el 4, ¿no? 1, 0, 0 es el 4. 1, 0, 1 es el 5. 1, 1, 0 es el 6. 1, 1, 1 es el 7, ¿no? Porque 4 más 2 son 6, más 1 son 7. ¿Y qué va a pasar después del 7? Porque ya tengo todo lleno de unos. Que se recicla, efectivamente, se recicla. Y vuelve al 0, 0, 0. Es decir, 0, 1, 2, 3... ¿Habéis visto cómo cuenta? 6, 7 y vuelve con el 0. Será el 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Esto es un contador. Mod, ¿qué? ¿Módulo qué? Módulo, si cuenta del 0 al 7, módulo 8. Desde el 0, el 1, hasta el 7. Son 8 estados. Entonces, es un contador. Mod, 8. Y ya está. No me enrollo mucho más. ¿Qué pasa si pongo 4? Si pongo 4, hableaos igual todo el rato. Simplemente he puesto uno más. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que antes, que cada flanco de bajada del anterior, el siguiente cambia. Bien. Entonces, aquí vemos a ver lo que está pasando. Y es que aquí tengo el 0, 0, 0, 0, que es el número 0. 0, 0, 0, 1, que es el número 1. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, no. El 0, 1, 1, 1. Es el 7, ¿no? El después es el 8, el 1, 0, 0, 0. El 9, el 10, el 11, el 12. ¿El 12 cómo es? 1, 1, 0, 0, ¿no? 8 más 4, 12. Efectivamente, 1, 1, 0, 0. Efectivamente. Vamos bien. El 13, el 14, el 15, que son todos juntos. Todos unos. 8 más 4 más 2 más 1 es 15. Y después del 15, ¿qué pasa? Lo que sabéis ya. El 0 vuelve a empezar. El 0 aquí se recicla y vuelve a empezar 0, 1, 2, 3, 4. Esto es un módulo, ¿qué? Un mod de 0 a 15, un mod 16. Cuenta los estados del 0, 1, ta, 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 ta. Cuenta 16 estados del 0 al 15. ¿Vale? Y efectivamente, puedes hacer un contador con 5. Y entonces te cuenta a lo que sería un mod qué. Muy bien, 32. ¿Cómo lo habéis deducido? Con 6 flipflops, ¿cuánto será? Pues lo de siempre. Un mod. Siempre es el mod es el número de 2 elevado al número de flipflops. Es decir, aquí arriba tenía un flipflop, pues 2 a la 1 es 2. Aquí tenía 2 flipflops, ¿no? O sea que 2 a la 2 es 4. Aquí tenía 3 flipflops. 2 a la 3 al cubo es 8. Aquí tenía 4 flipflops. 2 a la 4 es 16. O sea que si le meto 2 n flipflops, pues tendría un módulo, un contador módulo 2 a la n. ¿Que meto 10 flipflops? Pues 2 a la 10, 1024. Podéis contar hasta lo que os dé la gana. Cuanto más flipflops, más podéis contar, más lejos podéis llegar. ¿Vale? Esto es clave. Y yo creo que lógico, ¿no? Bien. Otra cosa importante es que si os fijáis aquí, fijaros en la frecuencia. El reloj tendrá una frecuencia, la frecuencia del clock, ¿no? Y, vale, tiene esta frecuencia fenomenal. Si os fijáis en Q0, tiene la mitad de frecuencia. Fijaros, este es el periodo del reloj, ¿no? Y fijaros cómo es el periodo de Q0. El periodo de Q0 es el doble. Y acordaros que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? O dicho con la cuenta la vieja, aquí te está dando X pulsos por segundo, ¿no? Bueno, pues el otro te está dando la mitad. Es decir, que en el fondo, en Q0 lo que tengo es la frecuencia del reloj partido por la mitad. Mmm, interesante. O sea, que si tengo una frecuencia con un solo flipflop, puedo conseguir la mitad de frecuencia. Sí, sí, correcto. Y esto es así siempre y siempre se hace así. De hecho, aquí, si os fijáis, aquí tengo un montón de pulsos por segundo en el reloj, pero tengo la mitad de pulsos en Q0. Pero es que tengo la mitad de la mitad en Q1. En Q1 tengo la mitad que en Q0. Cada cuatro pulsos del reloj hay uno de Q1. Y aquí, en Q3, la frecuencia de Q2, pues será la frecuencia del reloj, pero ¿entre cuánto? Entre 8. Y la frecuencia de Q3, pues la frecuencia del reloj, entre 16. Y la frecuencia de Q4, entre 32. Y la de tal, entre 64, 128, 254, 256, 12, 12, 1024, 1048, ¡ah! 4096. ¿De acuerdo? Es decir, que puedes obtener siempre una frecuencia más baja de la que tiene el reloj. ¿Vale? Es más, puedes obtener la frecuencia que te dé la gana. Ya vamos a ver por qué. Podemos dividir entre lo que queramos. Aquí solamente os he enseñado, hasta ahora sabéis, obtener frecuencias que estén divididas por una potencia de 2. Otra cosita, última, y ya os dejo en paz, que ya os habéis ganado la cena. Como veis, he puesto, porque lo digo porque en otros libros y otros profesores van a hacer otras cosas, pero si os fijáis, he puesto que el Q está atacando a un flip-flop con flanco de bajada. Pero si lo hacemos al revés, es decir, si hiciéramos que estos flip-flops no fueran de flanco de bajada, sino que fueran de flanco de subida, sería lo mismo, pero el flip-flop cambiaría cada vez que hay un flanco de subida, el flip-flop 0. Y el flip-flop 1 cambiaría cada vez que Q0 tuviera un flanco de subida. Ahora son todos de subida. Entonces, ¿cómo queda la movida? En vez de ser los flancos de bajada, es los flancos de subida. Es decir, Q0 cambiará aquí, aquí. Q1 cambiará cuando Q0 tenga un flanco de subida, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Y Q2 cambiará cuando Q1 tenga flancos de subida. Es decir, aquí los flancos de subida, los flancos de mi vida, los flancos, flancos. ¿Entendéis? Bien. Mirad, ¿qué está poniendo aquí? ¡Qué barbaridad es esta! ¡Qué maravilla! Mirad, aquí tengo que el 0, 0, 0, el número 0. Aquí tengo el 1, 1, 1. ¡Uy! Si es el 15, digo, si es el 7, profe. Sí. Este es el 1, 1, 0. ¡Uy! Si es el 6. 1, 0, 1. ¿Suena? 5. ¿Lo habéis pillado, no? 1, 0, 0 es el 4. El 0, 1, 1, el 3. El 2, el 1 y el 0, ¿no? Y después, el 1, 1, 1. Es decir, otra vez el 7. Aquí se vuelve a reciclar. ¡Ah! ¿Profe? Y aquí se ha reciclado. Lo que estoy teniendo es un contador descendente. ¡Los descendentes! ¡Ah! Es decir, que si le tenía un flanco de bajada, era un contador ascendente. Y si era por flanco de subida, era un contador descendente. Es decir, para que no se hagáis líos, el profe os puede decir, si la salida ataca a un reloj de flanco de subida o directamente es lo mismo si cojo la cunegada. Si cogiera la cunegada y que atacara al flanco de subida del reloj. Es decir, si los flip-flops fueran de flanco de subida, podía coger la cunegada. Y esto es lo mismo. Esto que esto es lo mismo. Y me darían un contador ascendente. Solo una burbuja entre los dos aparatos. ¿Veis? En el primer caso está aquí y en el segundo caso está abajo. Pero, si tengo que la cune ataca a un flanco de subida, de un flip-flop al siguiente flip-flop, no hay burbujas. O hay dos burbujas, que es lo mismo. Que cojo la cunegada y ataco a un flanco de bajada. Entonces lo que tengo es un contador descendente. ¿No? Cualquiera de estas dos configuraciones o cuatro configuraciones te da los dos tipos de contadores que hay. ¿All right? ¡Lo habéis pillado! ¡Lo habéis pillado lo más potente! Lo demás va a ser suave, suavecito. Ya veréis. ¡Lo habéis pillado lo más potente!